El 30 de noviembre empieza el juicio, ¿cómo te gustaría que termine ese juicio? Bueno, sin dudas... Con la condena, obviamente, pero... ¿Querés que vaya preso? ¿Con qué fantasías? ¿Qué es lo que te gustaría? Tú sabes que no tiene que ver con eso la... Realmente no tiene que ver con eso, la idea de justicia. Para mí, la construcción de justicia es todo lo que pasó con mi caso. Es mucho más reparador. ¿Te sentirías satisfecha con qué resultado? ¿Que llegue la condena? ¿Y qué pasa qué? Sin dudas, me sentiría satisfecha si esa... Porque además la ridicule es el sistema de... Muchas personas considerando que la prueba... No te hablo de la opinión pública. Muchas especialistas considerando que hay prueba suficiente para decir esta persona hizo esto y después queda en manos de un juez que diga sí o no. Entonces, bueno, frente a eso, por supuesto, imagínate que lo único que quiero es que esa persona se haga eco de lo que dicen las pericias, no de la reacción social, eso me dejaría tranquila. Después no pienso, realmente no pienso en el momento en el que él vaya preso. Para mí tiene más que ver conmigo. Intento todo el tiempo de traerlo hacia mí, de que demos vuelta a la página y que la próxima vez que estemos hablando acá... Claro, que te digan si esto era cierto, fue así y está aprobado. ¿Ese sería tu resultado más satisfactorio? Sin dudas, y sobre todo dar vuelta a la página. Que haya una fecha para mí es muy liberador. Incluso yo lo pienso más allá de qué va a decir ese juez. Porque hay un 50 y 50. Digo, los jueces, cualquiera en el mundo de la abogacía está instruido para decir es peor que haya un inocente preso que 10 culpables sueltos. Entonces ellos tienen un poco esa escuela y te da mucho vértigo pensar bueno, es terrible y puede ser muy injusto porque... No, y además yendo ya al general, los violadores después que van presos salen en algún momento y no se recuperan, vuelven a violar. La mayoría son reincidentes, lo dicen las estadísticas. Lo dicen las estadísticas. Ojalá, yo creo, a mí me parece muy interesante también trabajar en las masculinidades en un momento en el que pusimos en cuestionamiento las masculinidades como las teníamos concebidas. Y creo que si justamente queremos poder avanzar, porque la idea no es, realmente para mí la idea no es que la persona vaya a presa. Yo no, o sea, mi objetivo nunca tuvo que ver con... Bueno, yo quisiera que vaya a presa. No, no... Si me hubiese pasado a mí. No digo, no quiero que vaya a presa. No lo quisiera ver libre. Sin duda, está bien. Oye, yo siento mucha tranquilidad de saber que estoy en mi país, yo camino por la calle tranquila. Y que él se tuvo que ir. Y él se tuvo que ir y si cruzaba una frontera, incluso antes de que Brasil ahora le retúe el pasaporte. Pero si cruzaba una frontera iba a presa. A mí esa, sin duda... Eso es lo raro, ¿no? Yo lo dije acá del día uno. Si sos inocente, si esta chica miente, ¿cómo no sales a defenderte con todo? Más allá de la nota que hizo con Mauro, que fue, digamos, una estrategia también de mostrarse inocente rápidamente y de atacar tu versión. Pero digo, después, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué escaparse del país de la forma en que se fue? ¿Por qué no volver a hablar? Hasta ahora, hasta hace poco que habló con los periodistas de allá. Digo, ¿por qué toda esa actitud? Si vos sos inocente. Eso es lo que nunca me cerró. Dearte es que lo conozco de toda la vida, además, ¿no? Y que es un tipo muy querido en el medio. O lo era, por lo menos, hasta este episodio. Habla por sí sola la situación, me parece, ¿no? Y esa nota de la que vos hablás también es una bestialidad. La nota porque cualquier persona que la ve con formación, con un poco de formación, sabe que lo que dijo es una bestialidad. ¡Gracias! ¡Gracias!